¿Qué onda raza? Vamos a grabar la segunda parte de En los rayos y en los lámpagos Y en el cerro de topo chico Doble A Suscríbete a mi canal cabrones Si es el primer video que ves dale like Suscríbete, compártelo, hable de mi a la gente Ese es mi perro Terry Saludos para la banda No se puede hacer güey Vamos, vamos, vamos Queremos ver algo Queremos ver algo impresionante Algo que quede Que quede para Youtube Luego raza que tal, que como estuvo su fin de semana Youtube chévere Hoy Cumpleaños mi cuñado Omar Morales Venimos llegando de allá de De la party verdad porque pues mañana Llegan los children De la escuela Van a entrar a la escuela Van a entrar a la escuela Venos al trabajo Y pues así es este pedo Pero pues no No veo nada ahorita todavía Ah su perra madre Si lo vieron ese Si lo vieron Se vio con madre ese Ese se vio con madre